Música Seguimos en BTV Noticias y es momento de entrevista, ya estoy en compañía con el senador Rafael Michelini, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Bueno, esta ha sido una semana que ha estado muy marcada por esta votación que hubo en el Senado de los pedidos de destitución de varios militares, cuatro generales en particular vinculados a los tribunales de honor de José Nino Gavaz o Pajarito Silveira. ¿Qué le dejó este episodio en un contexto en el que usted fue muy duro durante la sesión del Senado con la oposición que no votó las veñas y que eso impidió que salieran? Duro porque es un momento delicado y duro porque los argumentos que daban ellos era que los generales no tenían que estar en el ejército, que hubieran votado la veña con las dos manos y que no lo hacían porque las razones por las cuales Vázquez había mandado la veña no les convencía. Y yo lo que les transmitía es que ahora la pelota estaba en la cancha nuestra, nosotros teníamos que decidir si esos generales seguían o no. Para ellos esos generales no debían seguir, pero como Vázquez no había mandado los fundamentos... Como Vázquez había homologado el juicio. Ellos son excusas, excusas para no votar o para que el oficialismo salga supuestamente derrotado. El segundo elemento, porque yo fui muy duro, es que ahora un general sabe que si tiene dos quintos más un voto, no lo mueve nadie. Y en una estructura tan vertical, armada, usted tiene un acto de desobediencia, el presidente manda su destitución, y si usted tiene amigos de senadores, dos quintos más un voto, usted se queda, aunque haya hecho un acto de desobediencia flagrante. Miqueline, hay una cosa, porque se dijeron muchísimos argumentos por parte de la oposición, uno de ellos, por ejemplo, estaba repasando lo que decía el senador Mieres, que es uno de los que no voté, y dice, yo lo hubiera votado si esto no hubiera sido por las razones equivocadas, si hubiera llegado acá por lo que hicieron estas personas, y no porque en realidad los juicios que terminaron, las resoluciones del tribunal, terminaron siendo homologadas por Vázquez, y esto lo tendría que haber resuelto el presidente Tabaré Vázquez. En este caso, usted lo que está planteando es que era más importante la señal que tenía que dar el Senado que el procedimiento. Es exacto, porque siga el razonamiento de Mieres, Mieres dice, yo lo hubiera votado con las dos manos, ¿por qué? Porque no quiero estos militares que estén en el ejército, que vistan el uniforme militar, no son el ejemplo para los cadetes o para los alferes futuros, está bien, no lo voto por el tema de que las razones que el presidente esgrime no son las correctas. Pero ahí está que el error surgió en presidencia, usted fue uno de los que lo marcó bastante. No, pero el error en presidencia es que no se protegió al presidente. Bueno, y que en los hechos, como se dice vulgarmente, se comieron unas declaraciones tremendas y se homologó un fallo. Pero, a ver, tenían que irse los generales, tenía que irse el mando político, ministro y su secretario, tenía que irse alguien de presidencia. El presidente barrió con todo, salvo la pieza de jurídica. Sí. Está bien. Ahora, no porque no barre la pieza de jurídica, dejó todo igual. No sé si me explico. Yo estoy pidiéndolo más. Si el presidente hace el 80% o el 90%, no puedo... Usted dice que igual tenía que en el Senado haber una... El Senado debió votar esto, porque si esos generales no pueden vestir el uniforme militar, por más que el presidente mande otras razones, nosotros somos senadores, somos los que mandamos. Michelini, ¿qué solución le encuentra a una cosa que dijo durante su discurso, que es que a estas generaciones militares no le entran la cabeza los temas de derechos humanos? A esta generación que estamos sacando, no a las que vienen, es a las que estamos sacando. O sea, no... A ver, cuando se hace el tribunal de honor, se dice que hay ofensa al honor de las fuerzas armadas o del ejército porque un camarada oculta una información sobre otra camarada de armas. Pero no les entra que ofende el honor del ejército de haber torturado, de haber matado, de haber vilipendiado un cadáver o haberlo hecho desaparecer. Eso no. ¿Por qué? Porque para ellos importan las personas que visten un uniforme y no importan los civiles. Cuando ellos son y tienen que estar preparados para defender la sociedad, no para que la sociedad sea invisible, para que usted y yo no existiéramos. No. Si ofende el honor de un camarada al ejército por no dar una información sobre otro camarada, más ofende el honor de las fuerzas armadas de a personas indefensas, matarlas, como le tiraron una granada a uno de ellos dentro de su celda, y después ocultar o hacer desaparecer los cadáveres. Bueno, usted dijo también hace poco que Gavazo, que bueno, con sus declaraciones últimas, tanto durante el Tribunal de Honor, después también a una entrevista que dio al diario El País, empieza a dar algunas verdades entreveradas en un montón de falsedades. ¿Concretamente cree que se puede sacar algo de todo este episodio para llegar a lo que en definitiva se quiere, que es el reclamo de los familiares de conocer qué pasó con los desaparecidos? Sí. ¿Y cómo se tendría que actuar para hacer algo distinto, no? No, tenemos la fiscalía especializada, hay que poner policías especializados, pero Gavazo, hay que leer lo que dice Gavazo, entender cuáles son los retazos de verdad, cuáles son la envoltura de mentiras y cuáles son sus negaciones. ¿Los retazos de verdad? ¿Qué rescata usted? No, los retazos, por ejemplo, cuando habla de que el segundo vuelo no vino, pero las personas del segundo vuelo existieron. Después, la aviación confirma el segundo vuelo, el trabajo de Roger Rodríguez confirma el segundo vuelo, el segundo vuelo existió. ¿Por qué él lo niega? Por una simple razón, y usted lo va a ver en las declaraciones del Pajarito Silveira, el Pajarito Silveira dice, sin Gavazo hubiera habido 25 desaparecidos, con Gavazo hay más de 100. ¿Qué lee usted? Que sin Gavazo hay 25 personas que murieron en torturas, que es aberrante, y las hicimos desaparecer, pero era pidiendo la información, porque quizás con esa información salvábamos a algún camarada, y con Gavazo desaparecieron más de 100 porque los mataban. A ver, a la sociedad uruguaya, y a mí también, no nos centraba que los mataban. Balestrino, cuando yo estuve en el año 97, las conversaciones me decían, hay una operación zanahoria, y yo pensaba que la operación zanahoria podía ser real o una cortina de humo. Cuando entramos a los cuarteles, con el primer gobierno del Frente Amplio, y empezamos a ver que había restos, encontramos pocos, pero que había restos, pensé que la operación zanahoria era una cortina de humo. Digo que lo saqué, pero no lo saqué nada. Ahora nos damos cuenta que la operación zanahoria no era para sacar a todos los restos de los desaparecidos, sino para sacar la fosa común. Existió una fosa común, donde los pusieron y los mataron todos juntos, como hacían los nazis. Eso es lo que quiere ocultar Gavazo. Gavazo no quiere ocultar la tortura. Ya se sabe que se torturó. No quiere ocultar que hay desaparecidos. Ya se sabe que hay desaparecidos. Él quiere ocultar que no murieron en tortura, que los mató en una fosa común. Y cuando yo digo que los mató, y la sociedad uruguaya tiene que saber esto, por la historia del orcausto judío o del genocidio armenio, tenemos que saber esto. ¿Sabe por qué? Porque ellos mataron a María Claudia, la madre de la diputada Macarena Gelman. Ellos mataron a Elena Quinteros. Ellos mataron a Julio Castro. Y además mataron a Trabal en Francia. Mire lo que le estoy diciendo. Mataron a Trabal en Francia. Habrá que ver entonces si esto llega esta vez sí a algún lado. Miquelini, lo traigo un poco al presente y a la campaña electoral. A la campaña electoral. Tengo que decir algo por Martínez. Tiene que decir algo por Martínez. Bueno, ahora me lo dice. Pero usted está llevando adelante una campaña electoral que está llamando mucho la atención por el contacto directo que está generando. Pregúntele a Miquelini, le pide. Pregúntale a Miquelini. Le sugiera a los uruguayos. Que es a través de audios de WhatsApp. Y le están preguntando cosas de todo tipo y color. Sí, primero vamos a pasar el chivo. Es el 091-099-000. Como la lista. Usted ha dicho que está dos horas respondiendo los audios de WhatsApp. Me imagino que si ahora está pasando el chivo quiere que le sigan mandando preguntas. Porque es un muy buen contacto. Lo que pedimos es que sea por texto. Y yo contesto por audio. ¿Qué cosas más locas le han preguntado? Porque le preguntan de política de repente. Pero le preguntan de consejos igual. La mitad es de política, salud, trabajo, seguridad, pública, enseñanza, temas internacionales. Esa es la mitad. La otra mitad se divide en 20-25% de deporte. Ya soy técnico en deportes. Tanto de básquetbol como de fútbol. Y los otros son temas personales. Desde una persona que se corta una mano y en vez de llamar a la sociedad médica o a la urgencia me llama a mí. Desde problemas amorosos, que yo no creo que tenga mucha posibilidad de aconsejar a nadie. O otra... ¿Cómo surgió esta campaña? La hizo el presidente de Costa Rica. El presidente de Costa Rica contestó miles de WhatsApp, como 40 o 50 mil, a 12 mil personas. Cuando yo le digo que hemos hecho más de 9 mil WhatsApp, no son 9 mil personas. La persona no hace una pregunta. La persona hace varias preguntas y hay una comunicación. Nosotros debemos tener unas 1.500 personas que han hecho... Y va a seguir hasta el final de la campaña. O después incluso. O después incluso. O después incluso. Y ahí en ese ómnibus que se mostraba en la pantalla, recorremos el país. Y yo voy contestando. Para finalizar, muy brevemente le pido. ¿Va a alargar una lista propia dentro del FLS? ¿Es una intención del nuevo espacio en un contexto muy particular del FLS? ¿Que hay un tema de renovación ahí? Sí, el FLS apoya a Daniel Martínez. En eso estamos todos juntos. El FLS cree que abarcamos mejor las cosas. Ya hay una declaración ahí. Si lo hacemos con más de una lista, en este caso serían dos listas. Una encabezada por el contador Astori, una figura excepcional. Y otra encabezada por mil, la 99 mil. Y en algunos departamentos nos vamos a apoyar para respaldar a esos candidatos. Rafael Miquelini, gracias por estos minutos. Seguramente volveremos a conversar de acá a las internas. Pero me va a tener que llamar por el teléfono. 091, 099 mil. Si no, no la atiendo. Y hágalo por texto, que yo le contesto por audio. Muchas gracias.